Hola a todos. Hoy también quería hablar esta noche acerca de las montañas. Los montañeses o mujeres que suben las montañas y llegan a escalar montañas muy altas, cuando llegan a la cima se sienten realizados. Es lo mismo en cualquier negocio que emprendemos y logramos las metas que hemos querido, nos sentimos maravillados, nos sentimos felices. Yo creo que cada día podemos pensar hasta dónde hemos llegado, cómo hemos avanzado en lo que sea que queremos lograr. Es sumamente importante también, como les vuelvo a repetir, dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la vida, por la salud, por nuestros hijos, por nuestra familia y mantener esa familia unida, siempre bien unida. Como por ejemplo, hacer algo por la esposa, hacer cosas lindas con ella, con los hijos, y sacarlos, qué sé yo. Bueno, es sumamente importante y en las noches pasar un tiempo con los niños es excelente, pasar un tiempo con los niños leyéndoles algún cuento o la Biblia, qué sé yo. Bueno, que Dios los bendiga con una excelente noche y espero que sueñen con los angelitos. Dios los bendiga.